El ex académico Carlos Rivera se presentó este viernes en el Paseo Independencia de Gómez Palacio como parte de las actividades del Festival Revueltas 2017. Los laguneros se vieron envueltos de emociones y las canciones más populares del cantante, el cual ha tomado una muy peculiar fama en los últimos años. Cientos de laguneros se vieron congregados en el recinto, el cual lucía abarrotado de personas de todas las edades, las cuales coreaban y gritaban las canciones de Rivera a todo pulmón. Algunos más se encontraban muy concentrados en grabar bien el evento con sus celulares y cámaras para llevarse el recuerdo a casa. Carlos Rivera complació a los laguneros con la mayoría de sus canciones, no paró ningún segundo de tocar su música. Con una velada de buena música, buen clima y un Carlos Rivera complaciente y sonriente para sus fans, el público lagunero quedó más que satisfecho. Con un saludo. ¡Liré!